www.eldeportivo.com.com En la etapa número 2 vamos a estar partiendo desde Huasca, vamos a ir por Guatavitas, Esquiles, Alitres, Sopó, Pionono utilizando gran parte de lo que es nuestra nueva perimetral de Oriente con excelentes especificaciones en asfalto no vamos a tener ningún problema allí afortunadamente Beltrán, Guataquí, Nariño, Guataquí, Beltrán, San Juan de Río Seco, Vianí, Bituima, Guayabal de Siquima, Albán de muerte esta etapa son 450 kilómetros al final de recorrido en las cuatro etapas y esta es la que más recorrido 200, 221 o sea esto es la mitad de la vuelta, la mitad de la clásica la tercera etapa ya lo dije, Beltrán, Guataquí, Nariño, Beltrán, San Juan, Vianí, Bituima, Guayabal, Albán y la cuarta etapa, Subachoque, La Pradera, Subachoque, El Rosal, Subachoque, Tabio, Cajicá, Chia, Cota también bastante interesante y pues confirmarles la asistencia del gran profesional Álvaro Gómez quien fue el campeón de la última versión o mejor de la versión número 41 de la clásica en el 2017 a Fabio Duarte, otro gran cundinamarqués, campeón mundial Sub-23 de ruta a Yair Pérez, campeón de la vuelta Boyacá Sebastián Caro, que es séptimo, quedó séptimo en la vuelta a Colombia y a Steven Cuesta, campeón de las metas volantes en la vuelta a Colombia y la vuelta de la juventud Elkin Beltrán, subcampeón del clásico RCN estamos en el top número 10 de las clásicas en el país con mejor premiación es decir, hemos pensado en todo para que los participantes se sientan bastante cómodos y que tengamos la mejor participación activa quiero rápidamente también contarles lo siguiente A la vuelta a Cundinamarca entonces esperamos el mejor de los logros esperamos ya el 5 de abril en la meta a todos y cada uno de ustedes para que nos sintamos orgullosos de esta vuelta a Cundinamarca que hace parte del calendario de la federación y espero también, como van a estar muy pendientes de la llegada de la meta del 5 de abril de los deportistas ustedes estén muy pendientes de nuestra llegada a Meta el 31 de diciembre del 2019 cumpliendo a cabalidad y al 100% todos nuestros propósitos mil gracias vivimos el deporte como más te gusta los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más disponible para Android y iOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!